Manejé en carrera, ¿qué podía pasar? Estaba muy emocionado, pero de la nada empecé a escuchar burroso ¡La b***a en mi mente! Hay tantas señalizaciones, letras y números Es normal, ¿no? ¡No! O sí Estaba quedando, bis, con un ojo en la calle y otro en las señalizaciones ¡Aquí te pones! ¿Que no tomaste el curso y el examen? Hay que tomar un curso y un examen para manejar